y el decimosegundo torneo hispanoamericano de debates, en los que han sido ganadores u obtenido menciones honoríficas. Esas competencias profesionales en los estudiantes se comprueban también en actividades como las ferias CREUTEC, las presentaciones de los portafolios de diseño gráfico, las exposiciones orígenes y la participación de estudiantes de arqueología en el proyecto de excavación del sitio arqueológico Ciudad Vieja. La academia es el alma de la universidad, por lo que no es de extrañar la dinámica que desde ella se genera, incluyendo eventos de carácter internacional. La actividad académica del año inició con el Congreso Docente, con reflexiones sobre el modelo educativo y sobre el perfil del docente UTEC 2020-2030. Con la presencia de especialistas de México y Colombia, se realizó el segundo Congreso Internacional de Derecho Público, con énfasis en Derecho Administrativo y Derecho Penal Internacional. De la misma manera se realizó el segundo Congreso Internacional de Psicología UTEC 2016, Psicología y Salud Mental, Prevención de la Violencia, un aporte a la familia y juventud salvadoreña. Se desarrolló también el evento TELPORUTEC, Ideas con Impacto que Trasciende, espacio de discusión y expresión de ideas innovadoras que merecen ser difundidas. Dentro de las actividades tradicionales, se llevaron a cabo las semanas de la responsabilidad legal con el medio ambiente, del abogado, del mercadólogo, del administrador de empresas, del contador público, del estudiante de negocios internacionales y de turismo, del comunicador, del diseñador gráfico y del arquitecto e ingeniero. El Foro de Estudiantes de Antropología, POESA, llegó a su decimoprimera edición, en tanto que la Escuela de Idiomas presentó la Cátedra Indígena del Náhuatl, que busca contribuir a garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas, así como visibilizar su arte y cultura. Asimismo, hubo una amplia agenda de actividades académicas como foros, conferencias, seminarios, talleres y cinesforos, en los que expertos y profesionales comparten sus experiencias con los estudiantes. De la misma manera, se fortalecieron las actividades de investigación de cátedra y proyección social, que permiten a los estudiantes conocer y vincularse con la realidad y poner sus competencias adquiridas al servicio de la comunidad. Los docentes son el motor de la actividad académica de la UTEC, por lo que, con motivo del Día del Maestro, se reconoció a los docentes distinguidos e investigadores. Es innegable el impacto que la UTEC tiene en la sociedad, gracias a su participación en diferentes esferas de la vida nacional, sus investigaciones y sus alianzas, así como por sus eventos institucionales y la proyección de estudiantes y graduados. La UTEC se incorporó en 2016 a la Junta Directiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo Corsatur. Asumió como miembro propietario del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia con Migrantes. Formalizó su compromiso con el Grupo Multisectorial de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción, y se integró como miembro del Consejo Consultivo Ciudadano del Plan Quinquenal. En el marco de la undécima semana del migrante, la UTEC presentó su Cátedra de Migraciones, que tiene como propósito analizar y observar de forma permanente el fenómeno social de las migraciones salvadoreñas con un enfoque multidisciplinario. Este tema fue abordado también en la Mesa Redonda Ciudadanía y Migración. Las investigaciones institucionales son una fortaleza de la UTEC, que en 2016 entregó a la sociedad una decena de publicaciones con los resultados de estudios realizados en áreas como violencia y salud mental, ciencia y tecnología, migración e identidad y cultura, y pequeña y mediana empresa. En el área jurídica se reabrió el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos, mientras que en el ámbito empresarial se inauguró el Centro de Desarrollo Empresarial CEDEMIPE UTEC, para atender micro y pequeños empresarios. La vinculación con el sector empresarial tiene su principal expresión en el UTEC Top Brand Award, que en 2016 llegó a su octava edición. La UTEC consolidó una nueva agencia al firmar un memorándum. El Centro de Resolución Alternativa de Conflictos, no logramos. Forar. Gracias. Buenos días para todos, padres de familia, amistades, invitados especiales, sean bienvenidos a este acto de graduación. La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta esta mañana donde vamos a presenciar la entrega de títulos para los nuevos profesionales de las siguientes carreras. Licenciatura en idioma inglés, licenciatura en psicología, licenciatura en comunicaciones, licenciatura en antropología, licenciatura en arqueología, licenciatura en historia, técnico en relaciones públicas, técnico en periodismo y licenciatura en ciencias jurídicas. Queremos hacer llamado también para que cualquier problema que se dé de la naturaleza, de lo cual estamos últimamente acostumbrados. Las salidas son a sus lados, tanto izquierdo como derecho para cualquier emergencia. Los actores más importantes de este día son los graduandos. Les solicito, por favor, ponerse en pie. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 este acto de graduación, cantando el himno institucional de nuestra Universidad Tecnológica. Hay vientos de sabiduría noble e ideal, educar es tu afán, flota en el viento también tu bandera, a vida insignia de tu libertad. Abuela grandiosa, águila vuela, hacia tu historia, a tu visión, suba hasta el cielo, tu fe, tu sensibilidad, una plegaria más allá, por tu misión. Y que en el seno de tu alma materna, se forjen hombres de buena voluntad, que dignifiquen sus actos, su gloria, o que la patria le reclame la omisión. Si en el índice fundiga eras tío, si cuesta arriba tu camino has de marchear. Debes hacer una tregua en tu ruta, mas no caudiques en tu meta alcanzar. Abuela grandiosa, águila vuela, hacia tu historia, a tu visión, suba hasta el cielo, tu fe, tu sensibilidad, una plegaria más allá, por tu misión, por tu visión. Abuela grandiosa, águila vuela, hacia tu visión, suba hasta el cielo, señor vicerector académico, licenciado José Modesto Ventura, señor decano de la Facultad de Derecho, licenciado Oscar Edgardo Velázquez, señora directora de la Escuela de Derecho, licenciada Lucía del Carmen Zelaya de Soto, señor director de la Escuela de Comunicaciones, licenciado Domingo Orlando Alfaro, queridos graduandos, estimados familiares, invitados especiales, amigos todos, buenos días. Para la Universidad Tecnológica de Salvador, este es un día muy especial. Estamos entregando a la sociedad salvadoreña nuevos profesionales, íntegros y comprometidos con el desarrollo de nuestro país. Sin duda alguna, esta misma felicidad también es sensible en los padres, familiares y amigos de nuestros graduandos, quienes con mucho sacrificio, constancia y responsabilidad, ven culminado ese sueño de llegar a obtener un título de educación superior, objetivo que este día ven cumplido y por el cual deben sentirse muy orgullosos. Esta mañana tenemos el honor de testificar la cristalización del esfuerzo de 268 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho. Muchos de nosotros los hemos acompañado como docentes y en este proceso los hemos visto crecer para alcanzar esta meta en nuestra querida UTEC, que hoy por hoy se constituye una de las mejores universidades del país gracias a la habilidad y la actitud consecuente de sus alumnos. Y a la determinación de sus autoridades por llegar a ser considerada, después de 36 años de su fundación, la universidad con mayor crecimiento académico, posicionamiento, calidad, prestigio y población estudiantil en el país. Somos una universidad con una visión clara, ser reconocida como una de las mejores universidades privadas de la región, a través de sus egresados y de sus esmerados procesos institucionales de construcción y aplicación del conocimiento, proponiendo soluciones pertinentes a las necesidades de amplios sectores de la sociedad, en donde consideramos que la educación es un derecho y no un privilegio para unos pocos. Es por ello que nuestra misión nos define que existe para brindar a amplios sectores poblacionales innovadores servicios educativos, promoviendo su capacidad crítica y su responsabilidad social, utilizando metodologías y recursos académicos apropiados, desarrollando institucionalmente investigación pertinente y proyección social, todo consecuente con su filosofía y su legado cultural. Por tal motivo, nos mantenemos firmes y comprometidos en atender en nuestra alma mater a todas aquellas personas que aspiran o sueñan con llegar a ser un día profesionales sin importar su condición social o económica. También hemos asumido el compromiso de fomentar en nuestros estudiantes los valores institucionales bajo los cuales actuamos, compromiso agresivo, innovación permanente, respeto y pensamiento positivo, liderazgo institucional, integridad, solidaridad y trascendencia cultural. Valores que crecen en el marco de las normas morales vigentes. El fruto de ese caminar con las nuevas generaciones de nuestro país no puede ser más satisfactorio desde el nacimiento de la UTEC en el año de 1981, con una población de 1,279 alumnos. Ahora nuestra institución está conformada por más de 20 mil estudiantes, de los cuales un gran número de graduandos se destacan en el área de investigación y se entregan a la pujante necesidad de nuestro país por contar con profesionales altamente calificados que con determinación y capacidad pueden tomar en sus manos el reto de construir un mejor El Salvador. El Salvador, ¿cuánto podríamos hablar de este reto por lograr la paz y la prosperidad de nuestro país? Pero prefiero dedicar este espacio para manifestarles a ustedes que recibirán su título profesional el día de hoy, el que la UTEC los insta a honrar estos años de gran sacrificio, disciplina y perseverancia. Estudarles, construyendo una vida de felicidad a través de la satisfacción de hacer lo que les apasiona, reconociendo la profesión, que la profesión se vive no solo desde el plano intelectual, sino con el corazón, para sentir que vale la pena el despertar cada mañana e iniciar nuestro día laboral. Gracias. Sean creativos, sean impecables en la construcción de un hacer profesional, honrándose a sí mismos como buenos seres humanos y a quienes con amor y confianza les han acompañado para llegar a ser hoy y a este recinto. Nunca se cansen de estudiar. Esta realidad globalizada en que vivimos nos demanda una constante renovación autodidacta o a través del acceso a programas de maestría y doctorado. Nuestra universidad estará siempre contribuyendo en la continuación de su crecimiento profesional desde nuestra amplia plataforma de programas de maestría. Además, gracias a la excelencia de nuestros egresados, estamos orgullosos de contar con la confianza de embajadas y prestigiosas universidades a nivel internacional en las que un gran número de becas están haciendo posible el acceso a nuestros estudiantes para la coronación de sus estudios de posgrado en otros países. Desde hoy, muy merecidamente, todos ustedes serán llamados licenciados como dictan las leyes universales. La culminación de esta etapa no es un final, sino el inicio de su vida profesional. Lleven en su mente y su corazón el mensaje de despedida de su alma mater que les dice hoy, no seas solo quien lo piensa, sé tú quien lo hace. Felicidades a todos los graduandos y gracias por confiarnos en ser parte de la realización de este sueño que hoy se concreta para premiar su esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciada Mariel Sánchez. Bien, vamos a pasar a ese momento que todos están esperando, ¿verdad? Que es la entrega de sus títulos, ¿verdad? Así es que vamos a iniciar entregando títulos siempre en nuestra Facultad de Ciencias Sociales para la Licenciatura en Idioma Inglés. Iniciamos con Santos Ernesto Aguilar Murillo. Marta Delmi Alfaro Baires. Edwin Mauricio Alvarado Espinal. Ana Estela Amaya Ruiz. Jocelyn Vanessa Arteaga González. José Calev Sea Hernández. Cecilia Elizabeth Colorado Rivas. Lisset Xiomara Domínguez Martínez. Jacqueline Lisset Eguizabal Ramos. Ileana Elizabeth Escobar Guillén. Joel Fernández Mazariego. Caterin Guadalupe Flores Medina. Oliver Mauricio Galdámez Monterrosa. Oscar Alcides Gracias. Jonathan Aníbal Guardado Hernández. Norma Yesenia Lira Ibáñez. Mario Roberto López Aguilar. Wilber Alexander López Meléndez. Mario Adonai Lovato Ayala. Ingrid Irene Martínez García. Martín Adalberto Merino Hernández. Adelson Antonio Monge Ayala. Adelson Antonio Monge Ayala. Juan Abel Morales Quintanilla. Néstor Aristides Pérez Mendoza. Néstor Aristides Pérez Mendoza. Andrea Gisel Ramos Alvarado. Betzabé Eunice Ramos Sánchez. Ingrid Dolores Reyes Guevara. Kenia Beatriz Rivas Martínez. Cindi Marisol Rivas Ventura. Rocío Guadalupe Román Aquino. Elmer Alexander Sánchez Bonilla. Jennifer Estrella Sánchez Martínez. Romeo Alexander Serrano Hernández. Fernando Cerbellón Sánchez. En esta preespecialidad de la estructura y la ética de la traducción y la interpretación, la última persona que recibe su título es Beatriz Esmeralda Velázquez Barahona. Preespecialidad. Estructura y ética de la traducción e interpretación inglés-español. Llamamos a... Kiara Sabrina Peña Marenco. Preespecialidad. Tecnología educativa para la enseñanza del idioma inglés. Angélica Gabriela Alas Nolloa. Zaira Georgina Ardón Barrera. Lidia Marisol Bonilla Cerros. Luis Edenilson Castillo Franco. Claudia Vanessa Linares Cortés. José Francisco Orellana Cabrera. Yasmín Lisbeth Reyes Alvarado. Y para la preespecialidad en administración educativa del idioma inglés, llamamos a... Aida del Carmen Landaverde Rivas. Aida del Carmen Landaverde Rivas. Música... Música... Enseguida... Administración del Recurso Humano y Psicología Clínica Llamamos a Cristian Leandro Ábrego Sánchez Yanira Evelyn Acosta Bolaños José Daniel Alas Clavel Melvin Osbelli Alfaro Orellana Cristian Maragyori Alvarado Campos Livni Merari Alvarado Méndez Iris Mayret Aquino Córdoba Albricia Yamilet Calderón Salazar Raúl Ezequías Campos Hernández Cristian Ninel Cantor Rivas José René Contreras Fernández Fernández Sandra Elizabeth Cortés Herrera Zuleyma Adelina de la Cruz Rivas Fátima Adriana España Domínguez Iris Magdalena Flores Cartagena Patricia Carolina Flores Peña Ana Raquel Gómez Granadeño Brenda Ivania González 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 Jessica Paola Granados Chávez Justine Jair Guatemala Meléndez José Santos Guillén Martínez José Santos Guillén Martínez Marisela Beatriz Guzmana Chulo Erickson Elías Guzmán Hernández Flor de María Herrera Portillo Ninel Amanda Jovel Melara Ana Magdalena Martínez Gil Kenia Idania Macis Vargas Rosa Gladys Mejía García Rosa Gladys Mejía García Rafael Alejandro Montes Alvarenga Rosaura Orellana Rosaura Orellana José Nahum Palacios Enríquez Aura Beatriz Paulino Fuentes Cintia Odet Peña López Carolina Beatriz Pérez Alvarado Carolina Beatriz Pérez Alvarado Zulma Guadalupe Platero Ludwin Osvaldo Portillo Pacheco Patricia Guadalupe Platero Patricia Guadalupe Portillo Velasco David Isaac Rivas Flores María del Carmen Rivas Mejía Marta María Rivera Doñán Marta María Rivera Doñán Alejandra Rivera González César Ernesto Rodríguez Alfaro César Ernesto Rodríguez Alfaro Diana Esther Rodríguez Aguilar Susana Esmeralda Rodríguez Amaya Susana Esmeralda Rodríguez Amaya Silvia Noemí Rodríguez Colindres Claudia Patricia Sánchez Flores Claudia Patricia Sánchez Flores Karen Ivette Sánchez López Nancy Marily Sánchez Palacios Nancy Marily Sánchez Palacios Carla María Umaña Bonilla Carla María Umaña Bonilla Wendy Karina Vázquez Flores Wendy Karina Vázquez Flores Ellos son los nuevos psicólogos del Salvador Felicidades Enseguida Se entregan títulos para la carrera de licenciatura en comunicaciones de especialidad Comunicación 2.0 y medios digitales llamamos a José Rudy Acevedo López Jessica Beatriz Aguilar Rodríguez William Noel Alfaro Méndez Gabriela Cristina Ábalos Hueso Gabriela Cristina Ábalos Hueso Teddy Ruth Noemí Ayala Castro Nancy Yamilet Azenón Vázquez Nancy Yamilet Azenón Vázquez Katherine Virginia Barrera Parada William Dagoberto Beltrán Vázquez Oscar Cifredo Campos Alegría Oscar Cifredo Campos Alegría Santos Azucena Campos Portillo Douglas Danilo Canjura Presa Douglas Danilo Canjura Presa Jared Melquisedec Carrillo Hernández Mariela Guadalupe Chévez González Jorge Armando Cuellar Chévez Francisco Javier Elías Flores Walter Iván Figueroa Merlo Siomara Magali Flamenco Acededo Ronald Josué Fortis Portillo Griselda Vanesa Franco De Díaz Kelvin Armando Garay Bolío Norma Lisset Girón Tatiana Mirela Granados Salinas Wendy Carolina Guardado Lemus Henry Sebastián Gutiérrez Cruz Elmer Omar Guzmán Hernández Elmer Omar Guzmán Hernández José Luis Guzmán Gloria Maris Hércules Deras Jessica Carolina Hernández Mena Toris Elizabeth Hernández Morales Carlos Giovanni Hernández Pérez Patricia Marisol Hernández Torres Patricia Marisol Hernández Torres Mario Alejandro Landaverde Martel William Vladimir Lara Hernández William Vladimir Lara Hernández Ariel Esaú Lemus Gutiérrez Jacqueline Marcela Lira Gutiérrez Yasmin Yamilet López Orantes Adilson Eliel Marroquín Pineda Sofía Vanessa Martínez Guardado Diana Marcela Martínez Salguero Diana Marcela Martínez Salguero Mary Elizabeth Mata Escobar Margeri Lisset Melgar Gabarrete Margeri Lisset Melgar Gabarrete Carla Natalie Mendoza de Lemus Susana Marisela Menjibar Hernández Susana Marisela Menjibar Hernández Claudia Lisset Moises Cortés Miriam Isela Morán Cruz Miriam Isela Morán Cruz Andrea Georgina Moreno Berrios Edgar Ismael Ortiz Edgar Ismael Ortiz Jacqueline Estela Paniagua Ardón Franklin Adalberto Parada Hernández Alba Esperanza Peña González Karen Cecilia Pérez López Jennifer Nicole Ponce Mendoza Lorena María Portillo Araujo Lorena María Portillo Araujo Oscar Omar Portillo Dueñas Araceli del Carmen Quintanilla Elsa Maricruz Renderos Renderos Bayron Edgardo Reyes Flores Etelin Mercedes Rodríguez Vélez Mirna Judith Rosa Torres Mirna Judith Rosa Torres Pedro Dagoberto Rustrián Burgos María Paola Sanper Soriano María Paola Sanper Soriano Tina Arely Sánchez de Clavel Carolina del Tránsito Carolina del Tránsito Cibrián Estrada Glenda Estefany Tobar Rivera Miguel Antonio Tobar Sánchez Alejandro Alonso Vázquez Martínez y Santana Elizabeth Celaya Romero Ellos son los nuevos comunicadores del país Enseguida tenemos una persona que se gradúa en la licenciatura en arqueología llamo a Hernán Agustín Núñez Herrera dos personas se gradúan esta mañana en la licenciatura en antropología llamo a Rodrigo Antonio Colorado Hernández y a Freddy Alexander López Navarrete y a Freddy Alexander López Navarrete y cerramos las que les llamamos también las carreras de la cultura con una persona que se gradúa en la licenciatura en historia llamo a Manuel Enríquez Palacios en seguida se entregan títulos para el técnico en relaciones públicas llamo a Oscar Francisco Aguilar Mazín Cristian Alexander Asencio Hernández Cristian Alexander Asencio Hernández Andrea Carolina Castaneda García Alejandra María Castro García Alejandra María Castro García Marta Alicia Cerón Artiga Marta Alicia Cerón Artiga Alicia Ivón Coreas Albarenga Victoria Noemí Dimas Cibrián Victoria Noemí Dimas Cibrián Gloria Araceli Escobar Iglesias Gloria Araceli Escobar Iglesias Mauricio Antonio Escobar Martínez Mauricio Antonio Escobar Martínez Fátima Guadalupe García Palacios Francisco Javier González Benítez Francisco Javier González Benítez Judith Yamilet Guarita Rogel Ingrid Lisset Guerrero Coreas Alejandra Carolina Guillén Campos Alejandra Carolina Guillén Campos Luis Eliezer Gutiérrez López Priscila María Hernández Abarca Priscila María Hernández Abarca Cristin Israel Hernández Guido Fernando Manuel Hernández Hernández Cruz María Lainez de García Mercedes Araceli Martínez de la Rosa Neemías Israel Mejía Molina Neemías Israel Mejía Molina Jennifer Fabiola Morales Cornejo Rosario Carolina Morán Sánchez Rosario Carolina Morán Sánchez Adriana Gabriela Ponce Mendoza Adriana Gabriela Ponce Mendoza Brenda Yamilet Ramírez Elena Aplausos Geisel Vanessa Ramírez Montenegro Marcos Antonio Reyes Arevalo Marcos Antonio Reyes Arevalo Marcos Antonio Reyes Arevalo Sanchez Martínez Senia Lisbeth Serrano Vázquez Ivette Roxana Sotelo Hernández Mónica Michelle Tánchez Cerón Rocío Elizabeth Saldívar Deras E Iván Reinaldo Zúñiga Morales Ellos son nuestros nuevos Relacionistas Públicos Enseguida entregamos los títulos para el técnico en periodismo Llamo a Daniel Alexander Burgos García Francisco Manuel Calles Mena Elmer José Caballera Serrano Carlos Alfonso Funes Betancourt Carlos Alfonso Funes Betancourt Raúl Vidal Lara Mejía Karina Bellini Martel Echeverría Karina Bellini Martel Echeverría Karen Briseida Martínez Ortiz Adriana del Carmen Martínez Rojas Adriana del Carmen Martínez Rojas Cecia Eugenia Mejía López Sandy Yurleni Montes Mejía Sandy Yurleni Montes Mejía Pamela Vanessa Panameño Vega Juan Carlos Pineda Méndez Leslie Carolina Quijano de Anzora Guadalupe del Carmen Ramírez Pérez Franklin Alexander Reyes Cañas Y Yasmín Yamilet Rivas Mesa Ellos son los nuevos técnicos en periodismo de nuestro país Enseguida entregamos su título como profesionales para la Facultad de Derecho en la Licenciatura en Ciencias Jurídicas Preespecialidad Derecho Administrativo Municipal Llamo a Edwin Isaac Andrés Vázquez Flor de María Campos Espinosa Beatriz Rocibel Carrillo González Beatriz Rocibel Carrillo González Elsie Kimberly Castro Castro José Alonso Escobar Hernández Leslie Astrid Espinosa Ramos Lea Raquel Flores González Freddy Alberto García Chacón Freddy Alberto García Chacón Yanira Elizabeth García García Dina Elizabeth Gómez Pérez Dina Elizabeth Gómez Pérez Nancy Patricia González Gómez Santos Guadalupe Enríquez Moreno Santos Guadalupe Enríquez Moreno Carla Ivón López Elías Luis Abram Martínez Fabián Luis Abram Martínez Fabián Josep Williams Mexicano Rivera Vilma Guadalupe Mendoza de Fortín Vilma Guadalupe Mendoza de Fortín Nelly de Jesús Menjibar Funes Vilma Carolina Mira Acevedo Erika Dionelli Morales de Avilés Yohani Vladimir Ortiz Ramírez José Luis Pérez Mancía Jorge Ismarad Quinteros Herrera Eric Anthony Reyes Calderón Milagro Ester Sánchez Ardón Alba Noemí Soto de Ordoñez Sandra Verónica Urrutia Osorio Preespecialidad Protección Internacional de los Derechos Humanos Llamo a Nelson Alberto Alfaro Pérez Gladys Guadalupe Aparicio Montano Alicia Brenda Lee Beltrán Ruiz José Isaac Castro Cienfuegos José Isaac Castro Cienfuegos Carmen Elena Escobar Velasco Alejandro Alberto Fuentes Lino Alejandro Alberto Fuentes Lino Ana Ruth Guardado Ramos Carlos Eduardo López Méndez Carlos Eduardo López Méndez Mirna Lisset Martínez de García Corina Floridalma Martínez Saldaña Vilma Aravela Mendoza Solano Caterin Fidelina Pérez Asencio Anibal Edelberto Ramírez Rivas Wilber Stanley Romero Estrada Cindy Maideli Romero Viera Rafael Antonio Ruano Valencia Rafael Antonio Ruano Valencia Verónica del Carmen Sánchez Batres Luis Ernesto Segura Márquez Luis Ernesto Segura Márquez Preespecialidad Derecho Administrativo Y es la última persona que se gradúa esta mañana Ella es Glenda Cecilia Vargas Castillo Un saludo Un saludo Muy bien, felicidades Muchas felicidades El recibir su título les compromete a hacer la diferencia A ser profesionales de altos quilates Y a poner en alto la bandera de su universidad tecnológica Ahora, para reafirmar ese compromiso deben ser juramentados como tal Y para ello, el licenciado Oscar Velázquez, decano de la Facultad de Derecho Procederá al protocolo de la juramentación Buenos días Buenos días En las Sagradas Escrituras Hay un pasaje que dice Que de Dios es la tierra y su plenitud Hoy ustedes son una esperanza para nosotros como país Cada vez que tenemos una graduación Es un evento de esperanza para nuestra sociedad Porque ustedes han culminado una serie de esfuerzos Han culminado una serie de situaciones que los acredita como profesionales Profesionales con ética, con principios, con valores Es lo que necesita nuestro país Y ustedes son esos profesionales Y ustedes son esos profesionales Tenemos la esperanza Y en este momento vamos a hacer el acto más importante Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, a los graduandos Su servidor les va a hacer una pregunta Y en su momento ustedes van a responderla La pregunta dice de la siguiente forma Juráis en nombre de la Universidad Tecnológica Rendir tributo a la verdad científica Defender siempre la justicia La dignidad humana Y las libertades públicas Como valores supremos Exaltados por este centro de estudio Guardar en todas las circunstancias De vuestra vida La integridad moral Que la sociedad salvadoreña reclama de sus profesionales Y no olvidar nunca Que este título que se os confiere Es un instrumento de servicio social Y no solo de realización personal Si así lo hicierais La universidad y la patria os lo premie Y si no, os lo demande Quedáis debidamente juramentados Felicidades Bien hechos, profesionales Pueden tomar asiento Ahora sí, profesionales Licenciados Muy bien, felicidades Quiero contarles como reza el título Que recién se les ha entregado Universidad Tecnológica de El Salvador Por cuanto Y aparece el nombre del graduado Después de realizar los estudios Y cumplir con los requisitos establecidos En los estatutos y reglamentos De la universidad Ha obtenido el grado de Y aparece el nombre de su carrera En acto celebrado este día Y ha rendido la protesta De honrar en cualquier circunstancia La universidad Con estricto cumplimiento De los deberes Que le imponen Su investidura Académica Por tanto Extiende a Y aparece de nuevo el nombre del graduado El presente título Previamente registrado En el Ministerio de Educación Para que haga uso De los derechos Y prerrogativas Inherentes Al mismo Dado en San Salvador A los 23 días Del mes de septiembre De 2017 Firma el señor rector De nuestra universidad El ingeniero Nelson Zárate Y el secretario general De nuestra universidad El doctor José Enrique Burgos Martínez Muchas felicidades Nuestra universidad También premia La excelencia académica Y entregamos El reconocimiento De alas de águila A quienes A los estudiantes Que han tenido Las mejores calificaciones Durante toda Su carrera Voy a llamar A cada uno de ellos Que se ha hecho De el premio Alas de águila Que reza De la siguiente forma Universidad Tecnológica Del Salvador Otorga el presente Reconocimiento A la excelencia académica De alas de águila A la persona Que lo recibe Por haber obtenido La calificación Más alta En la carrera De La carrera Aparece inscrita Y dado en San Salvador A los 23 días Del mes de septiembre De 2017 Y firma el señor rector De nuestra universidad El ingeniero Nelson Zárate Por la licenciatura En psicología Premio Alas de águila Llamo a María del Carmen Rivas Mejía Por la licenciatura En comunicaciones Llamo a Pedro Dagoberto Rustrián Burgos Y por la licenciatura En ciencias jurídicas Llamo a Aníbal Edelberto Ramírez Rivas En seguida Uno de sus compañeros Recién graduado Va a dirigirse A todos nosotros Y llamo precisamente Al licenciado En ciencias jurídicas Aníbal Edelberto Ramírez Rivas Por la licenciatura Se desciende A la servidumbre Por la licenciatura Se asciende A la libertad Diego Luis Córdoba Señor Vicerector Académico De la universidad Tecnológica De El Salvador Licenciado José Modesto Ventura Señora Decana De la facultad De ciencias Sociales Licenciada Mariel Sánchez De Pineda Señor Decano De la facultad De derecho Licenciado Oscar Edgardo Velázquez Calderón Señora Directora De la escuela De derecho Licenciada Lucía Del Carmen Celaya De Soto Señor Director De la escuela De comunicaciones Licenciado Domingo Orlando Alfaro Estimados Compañeros Queridos Familiares Y amigos Tengan Buenos días En primer lugar Debemos agradecer A Dios Bueno Y bondadoso Por permitirnos Este día Concluir Uno de nuestros Grandes sueños Graduarnos Como profesionales Ha sido Gracias A su infinita Misericordia Que ahora Podemos ver El futuro Con expectativas De construir Grandes carreras Y alcanzar El éxito Debemos agradecer Además A nuestras Familias Cuyo sacrificio Y apoyo Ha sostenido Nuestros corazones Y anhelos A lo largo De estos Seis años Han sido Su paciencia Y cariño Su esfuerzo Y su amor Los que nos Has convertido En lo que Ahora somos Unos hijos Unas hijas Esposos Y esposas Graduados También Debemos agradecer A la Universidad Tecnológica Del Salvador Por formarnos En el contexto De un sistema Por competencias Académicas Que nos permitirá Insertarnos Fácilmente En el mundo Laboral Que nos facilitará Acceder A mejores Oportunidades Desde la puesta En práctica Y el ejercicio De todo lo aprendido A lo largo De nuestras carreras Gracias Utec Por esas salas De práctica Que nos hicieron Ensayar Todos los procesos Gracias Por esos Laboratorios De televisión De radio De audiencias Penales De familia Que simbolizan El compromiso De una universidad Cuyo eje principal Son sus estudiantes Es gracias A esa tecnología De primera generación A sus currículos Especializados A sus programas De preespecialidad A sus docentes A su capacidad Instalada A sus programas De vanguardia Que la Utec Nos ha facultado Para ejercer Eficazmente Nuestra profesión Tan pronto Abandonemos Este nido De águilas Gracias Utec Alma Mater Líder Entre las instituciones Educativas De El Salvador No debemos irnos Sin agradecer También A nuestros queridos Docentes Gracias Por su paciencia Repitiendo Una y otra vez Las teorías Y conceptos Que a veces Se volvían Difíciles De comprender Gracias Por esas tareas Que nos fortalecieron Y que hicieron Que encontrásemos La verdad Sobre el intrincado Ascenso A nuestra carrera Nos llevamos Su enseñanza Como maestros Y su ejemplo Como personas La misión De la Universidad Tecnológica De El Salvador Señala Que existe Para brindar A amplios sectores Poblacionales Innovadores Servicios Educativos Promoviendo Su capacidad Crítica Y su responsabilidad Social Lo que la convierte En una de las mejores Universidades privadas De la región Esta misión Sin duda alguna Ha sido cumplida En cada uno De nosotros Somos ahora Profesionales Pensantes Listos Para actuar En beneficio De nuestro El Salvador Representamos El modelo Que necesita La empresa privada Ya que La UTEC Se esforzó En modelarnos Como profesionales Con alta calidad Y excelentes valores Morales Su esfuerzo En la tarea Hizo capacitarnos También En la realización De investigaciones Y proyección social A efecto De que propongamos Soluciones Pertinentes A las necesidades De la sociedad Ahora Nos vamos Pero no vamos A comenzar Un nuevo futuro Vamos armados Con valores Como compromiso Agresivo Innovación Permanente Respeto Y pensamiento Positivo Solidaridad Y trascendencia Cultural E integridad Sabiendo Que estos valores No solo Nos cuidaron Dentro de nuestra Alma mater No solo Nos convirtieron En profesionales De éxito Sino también Nos hicieron Buenos Y honrados Ciudadanos Nos dieron Nos dieron capacidad Para adaptarnos Desarrollarnos Y crecer En los diferentes Ámbitos laborales A los que nos Enfrentemos Nos vamos Pero nos llevamos La filosofía De la UTEC Cocida a la piel Llevamos la evidencia De sus esmerados Procesos Educacionales Lo que nos obliga Como graduados A buscar Soluciones Concretas A las problemáticas Que sufre Nuestra sociedad Desde nuestra Posición Como profesionales De las diferentes Especialidades Aquí presentes Nos vamos Comprometidos Con la construcción De la paz Y la fraternidad Para una sociedad Que demanda De nosotros La realización De esos ideales Con los cuales Esta mañana Hemos sido Investidos Felicidades A todos Nos hemos Graduado Compañeros Muchas gracias Licenciado Ramírez Rivas El acta De graduación Es el documento Donde ustedes Han estampado Su firma Lo cual Garantiza Que han recibido Su título Y la misma Legalidad De este acto Enseguida Las autoridades Universitarias Realizarán Este acto Protocolar Al inicio Lo hace Lo hace El licenciado José Modesto Ventura Vice-rector Académico De nuestra Universidad Enseguida Lo hace El licenciado Óscar Edgardo Velázquez Decano De la Facultad De Derecho Ahora La firma Es de la licenciada Mariel Sánchez De Pineda Nuestra decana De la Facultad De Ciencias Sociales Enseguida La directora De la Escuela De Derecho La licenciada Lucía Del Carmen Zelaya De Soto Es quien Firma El acta De graduación Y al final Lo hace Licenciado Domingo Orlando Alfaro Director De la Escuela De Comunicaciones Bueno Entre todo Felicidades Y escuchemos Ese aplauso Por parte De los invitados Esta mañana Ahora Sean Profesionales Calidad UTEP Y eso Hay que Demostrarlo Vamos a Presenciar Enseguida El retiro De las autoridades Que nos han Acompañado Esta mañana En este acto De graduación Para lo cual Les pido Por favor Ponerse En pie Este acto Ha sido presidido Por el licenciado José Modesto Ventura Vicerector Académico De la Universidad Tecnológica Le ha Acompañado El licenciado Oscar Edgardo Velázquez Decano De la Facultad De Derecho La licenciada Mariel Sánchez De Pineda Decana De la Facultad De Ciencias Sociales También La licenciada Lucía Del Carmen Celaya De Soto Directora De la Escuela De Derecho Y el licenciado Domingo Orlando Alfaro Director De la Escuela De Comunicaciones Antes de retirarse Le pido por favor A los asistentes Invitados Padres de familia Amistades Que en el momento Que salgan Los nuevos profesionales Se mantengan En sus puestos Para que le den espacio Para que ellos puedan Salir Y ustedes En los Portones laterales Podrán hacerlo Enseguida Que ellos Hayan Terminado Su salida Muchas felicidades A continuación Presenciamos La salida De los nuevos Profesionales De la Universidad Tecnológica Del Salvador Y muchas felicidades Las salida De la universidad A continuación Y toda la universidad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.